Están bien Cada vez que nos encontramos Volvemos a perder Solto en el vacío Es una cuestión de fe Nunca nada se repite Como la primera vez Siempre nos quedamos solos Cada vez que te opino Cada vez que voy a amar Cada vez que te opino Cada vez que voy a amar Cada vez que rasgo el bolsillo La foto de la mano Cada vez que te opino Cada vez que voy a amar Cada vez que estoy más lejos Desde el viejo de acá Siempre nos quedamos solos Y voy a salir a buscar Voy a salir a pegar Vuelta y vuelta y vueltas Y vueltas en el aire Va a quedar los nuevos trapos Todavía no importa cuánto va Ya no sé ni dónde vivo No sé dónde parar Empecé a volver un poco La cuestión de estar a amar Lo que no puedo explicar Lo que no puedo explicar Solo voy a transpirar Que se queden con tus cosas Que se queden a detrás Que se queden con tu mundo Yo no me voy a informar Cámara Por que vamos Lo que mejor sería Es cambiar un tema No me importa Ni que entiendas Ni que jugues Siempre lo que da Estamos solos y voy a salir a buscar, voy a salir a pelear. Cuentas y vueltas y vueltas, y vueltas en el aire. Voy a salir a pelear, voy a salir a pelear. Voy a salir a pelear. Voy a salir a pelear. Bueno, hay otra gente que va a tocar, así que esto hay que apagar, hay que acortarlo ya. Pero no podía faltar un gran amigo de todos nosotros, un gran músico, Charlie García. Se hace rogar, vítenle. Un regalo de Navidad. Dedicado a los Villa Martelli. Elberviana, los Panalamo, suceso de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!